Música Durante el sexto día de competencias en los Juegos Olímpicos de Río 2016, hubo participación de tres atletas guatemaltecos, y a continuación les presentamos el resumen de sus eventos y resultados. Música En la natación, Valerigrés tuvo su segunda actuación en Río, ahora en los 800 metros libres, obteniendo el tercer tiempo de su hit con 8 minutos, 39 segundos y 80 centésimas, logrando la posición 22 en la clasificación general. Asimismo, Luis Carlos Martínez compitió en el estilo de 100 metros mariposa, en el cual logró el tercer tiempo de su hit, y mejoró la marca A con la que tuvo acceso a estos juegos de 52'35 a 52'22 y además consiguió un décimo noveno puesto, muy cerca de los 16 que clasificaron a la semifinal. Como referencia, el puesto 16 hizo 14 centésimas menos que Martínez. El último evento del día con presencia nacional fue en el debut de Kevin Aroldo Cordón de badminton en el grupo P, enfrentando al polaco Adrián Sciolko. Kevin ganó el primer set 21-18, pero al inicio del segundo sufrió una lesión y el polaco logró sacar ventaja 10-21 y 13-21 en el tercer set, para quedarse con el juego. El badmintonista Zacapaneco tuvo en todo momento el apoyo del público que lo hizo jugar como en casa, y que definitivamente lo motivó a terminar el juego, a pesar del dolor que lo hizo salir con lágrimas de impotencia. Cordón se someterá a una resonancia magnética que determinará su continuidad en los Juegos Olímpicos. Nosotros les mantendremos informados de la evolución de Kevin Cordón. Aplaudimos la entrega y el sacrificio de Valery Gress, Luis Carlos Martínez y Kevin Cordón, porque hacen de Guatemala un país ganador. Aplaudimos la entrega y el sacrificio de Valery Gress, Luis Carlos Martínez y Kevin Cordón.